Bueno, al haber firmado nuevamente el convenio con el Comité Cívico Femenino que pertenece en estas instituciones, lo que hemos querido es reaperturar la Oficina de Defensa de la Mujer y de la Familia, justamente para trabajar con mujeres víctimas de violencia, con un equipo multidisciplinario para la atención psicológica, legal, social de estas personas, ya que la cifra que existe en nuestro país es que de cada 10 mujeres, 7 sufren violencia, es que aquí queremos tener un lugar más donde podamos atender a estas mujeres y no solamente con esa atención, sino que recuperarlas a través de la capacitación y poderla reincorporar a la sociedad con una capacitación en una carrera técnica. ¿Qué interacciones se encuentran? Bueno, en este lugar hay varias oficinas, una de las oficinas es un gabinete técnico para trabajar con mujeres que sufren violencia. Cuando la mujer reciba cualquier tipo de las violencias que ya le mencioné, aquí vamos a tener profesionales encargados para asesorarla como un abogado, para apoyarla psicológicamente como una psicóloga y también vamos a tener una trabajadora social.